Y así, pues, los chicos están armando la combustión lenta y todavía estamos esperando que nos den la señal. ¿Se han dado cuenta ustedes que siempre nosotros estamos contentos? Ya lo tenemos a uno. Fíjate. Dijiste que no hablaré. Dijiste que escucharla. Solo tu explicación. Y ahora sí. Que Dios los bendiga. Gracias por haberte quedado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!